Han pasado algunos días desde la última vez que Toyota se burló de la próxima Forerunner, con la confirmación de que la nueva camioneta tendrá una ventana trasera abatible. Ahora, sabemos que el SUV tan esperado recibirá una versión todoterreno llamada Trailhunter. Una imagen teaser publicada por Toyota muestra un primer plano de la nueva Forerunner luciendo una insignia Trailhunter. En la Tacoma, recientemente revelada, esta versión presenta una serie de mejoras todoterreno de alta gama, incluidos amortiguadores monotubos forjados All-Man Emu de 2.5 pulgadas con depósitos remotos, neumáticos todoterreno Good Gear de 33 pulgadas, distancia al suelo adicional, puntos de recuperación reforzados, placas protectoras debajo y un parachoques trasero de acero. Al igual que el modelo saliente, está claro que Toyota entiende que sus clientes de la Forerunner saldrán de la carretera. Se espera que la nueva Forerunner, ahora en su sexta generación, funciona como la plataforma de camionetas TGNA-F de Toyota, la cual sustenta prácticamente todas las camionetas y SUV que la compañía vende en este momento, incluidas la Tacoma, la Sequoia, la Tundra, la Land Cruiser y modelos Lexus como el GX y el LX. Aunque Toyota no ha confirmado ninguna especificación técnica para la próxima Forerunner, se sospecha que compartirá la mayoría de sus opciones de transmisión con la Tacoma. Es probable que la Forerunner tenga potencia de 4 cilindros turboalimentada de serie y asistencia híbrida como opción. Eso significa desde 220 caballos de fuerza para el motor base hasta 326 caballos con todas las partes híbridas adjuntas. Al igual que el modelo saliente, esperamos que la nueva Forerunner esté disponible en una variedad de versiones diferentes con numerosos niveles de equipamiento, que van desde camioneta básica con Insignia SR5 hasta la TRD Pro de nivel superior y ultracapacidad. El modelo actual comienza en $41,850 dólares. Esperamos que la Forerunner 2025 sea un poco más cara y se ubique debajo del Land Cruiser más grande de $57,445 dólares en la línea de Toyota. Eso ha sido todo por hoy. Si el video te gustó, por favor, dale like, compártelo, suscríbete, activa la campanita y no te olvides de seguirme en mis demás redes sociales. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.